Se están las escaleras de bomberos ya proyectadas. Concurrieron cuatro compañías del Cuerpo Bomberos Ñuñoa. Donde se ha producido un incendio. Esta es parte de nuestro trabajo, nosotros tenemos que solucionar problemas, tenemos que atender la emergencia. Trabajan de día, trabajan de noche, hacen doble turno y siempre bajo presión. Si hay una institución que ha desplegado hasta el último hombre y mujer de sus filas estos días en la calle, esa es Bomberos de Chile. En algunos momentos la cantidad de actos que nosotros hemos tenido que soportar, que da respuesta, no tan solo en Santiago sino que en Chile, en muchas partes se triplicó, cuadruplicó y hasta a veces quintuplicó de lo que hay una salida normal. Pero la normalidad quedó en el pasado. Desde que explotó el descontento social, los voluntarios fueron llamados a acuartelarse. Nosotros en promedio tenemos siete llamados semanales. Por ejemplo. Y durante este acuartelamiento, los primeros tres días salimos 33 veces, por ejemplo. En 17 años de carrera, la teniente Lazo nunca había enfrentado tantas emergencias consecutivas. No hubo descanso. Ella pasó dos semanas completas en el cuartel. Yo había estado, por ejemplo, en el acuartelamiento del año 2010, que fue el terremoto, y acuartelamientos varios que se suscitan durante la etapa del 11 de septiembre, pero nunca habíamos tenido un acuartelamiento tan intenso. Empezaron a salir llamados, salir llamados, y no paramos durante tres o cuatro días, por lo menos los primeros días desde el 18 en adelante. Es que no solo tenían que combatir los incendios. Los voluntarios debían seguir atendiendo los otros llamados al 132. Rescates vehiculares, emanaciones de gas, emergencias eléctricas. Para el 19 y 20 prácticamente dormimos una hora en la noche, porque nos acostamos, de vuelta un llamado, y a las cinco de la mañana salió la alarma de nuevo y tuvimos que subir al carro y partir. Tratando de llegar, como vemos, al edificio de él. Jornadas interminables, y no solo para los 2.400 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, sino que para gran parte de los 312 cuerpos de todo el país. Nosotros somos, vamos a apagar un incendio, no miramos colores políticos, ni religiosos, ni nada. Nosotros solamente somos para servir. Pero en 40 años de servicio, Heriberto nunca había tenido que apagar un incendio en medio de una emergencia como esta. La verdad es que quedamos sorprendidos, porque nunca nos había tocado que justamente hubiera un tremendo incendio, y en ese minuto encontrarse que la gente, en vez de recuperarlo para apagar el incendio, creía que no apagaran un incendio y estaban saqueando. Había registro de ataque en otras regiones, que por eso salió una campaña muy fuerte, que era no agredir a bomberos. Yo me arriesgo por ti. Yo doy mi vida por ti. Al final, esos ataques fueron la excepción. En medio de la crisis, estas fueron las imágenes que marcaron su trabajo en medio de las marchas más masivas de nuestra historia. Tuvimos la ayuda de los mismos manifestantes que fueron corriendo a sus barricadas para que los carros bombas pudieran llegar al lugar. Toda la gente que estaba obviamente manifestándose estaba alejada de nuestro sector y solamente aplaudiéndonos o en algunos casos sacando fotografías del lugar. Por momentos, todos se convertían en voluntarios, como estos manifestantes que levantaron la manguera para que bomberos lograra apagar el incendio en el Cerro Santa Lucía. Si tuviese que ponerle una nota del 1 al 10 a bomberos, ¿qué nota le pondrías? El 10. Un 10 le pondría yo. Un 8. Un 10, por supuesto. ¿Le pondríamos la nota máxima siempre? De 1 a 10, 8. Un 10. La máxima, la máxima. Un 10. Nuestro promedio fue de 9.5, levemente por encima del 9,3 que obtuvieron en el termómetro social elaborado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Por lejos, los bomberos son la institución en que más confían los chilenos hoy día. Los bomberos son los mejorcitos que están quedando ahora, porque son los que nos ayudan, nos protegen ellos. Porque son siempre sacrificados, buena voluntad, son voluntarios. Un 7, la mejor institución de Chile. Porque creo que hacen su labor bien, de corazón, porque ellos no reciben sueldo. Nadie les paga nada por lo que hacen, entonces ellos trabajan de corazón. Porque ellos son los que se la juegan por los otros, están en los momentos que uno lo más necesita ahí. Y ahí van a seguir, felices por el cariño y la confianza de la gente, pero siempre enfocados en su próxima emergencia. Pero finalmente uno también se queda, aparte de la encuesta, la estadística, con lo que pasa en la calle, que es el reconocimiento de la gente. Es sentirte parte de una institución que en el fondo no tiene comparación, una institución que tiene mucha pasión y que eso es lo que uno entrega. ¡Gracias!